Bien, y en el marco de una nueva cumbre de ministros de defensa de la OTAN que se está llevando a cabo en Bruselas, con la guerra, quizás, como el tema de la agenda principal. Sí, Manuel Castro tiene todos los detalles de lo que han dicho, ¿no?, en las últimas horas. ¿Cómo estás, Manuel? Buen viernes. ¿Qué tal? Muy buen viernes. Bueno, ¿cuántas veces ustedes habrán escuchado distintas opiniones con respecto a la OTAN? Que debería haberse disuelto cuando hizo lo propio el pacto de Varsovia, porque, al carecer ya de enemigo, no tenía razón su existencia. O, por lo menos, deberían haber cumplido la palabra que le dieron a Gorbachev de no expandirse hacia el este, solamente hasta el resto de Alemania, después de la caída del muro de Berlín. O la actitud que ha tenido el primer ministro de Hungría, Orban, diciendo que en realidad se necesita algo típicamente europeo, a lo cual se sumó nada más y nada menos que el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, señalando que, en realidad, lo que se necesita es una OTAN netamente europea, sin la pertenencia de otros países extracomunitarios, en una alusión directa a los Estados Unidos. Pero bien se decía aquí, reunión de ministros de defensa de la OTAN, hoy, donde trataron el refuerzo de los planes de disuasión y defensa. Jornada final, ¿eh? Última reunión ministerial, antes de la cumbre que se va a realizar el 11 y 12 de julio en la ciudad de Vilna. ¿Qué es lo que dijo el secretario general, Jens Stoltenberg, que se estará retirando en el mes de septiembre? Hoy preparamos el terreno para la cumbre de la OTAN en Vilna, en la que se tomarán decisiones para fortalecer más nuestra disuasión y defensa. Los ministros tratan el refuerzo de la postura de defensa y disuasión de la alianza, que incluye nuevos planes regionales, que se espera que vean la luz en la cumbre que se va a realizar. Además, se trata de planes dependientes de los tres cuarteles aliados. Por ejemplo, el que se tiene en los Estados Unidos, en Norfolk, en Brusum, en Holanda, y en Nápoles, esto en Italia, que se reparten geográficamente la defensa de toda la alianza. Los planes regionales requieren una adaptación de los mecanismos de mando y control de la OTAN y una nueva estructura de fuerzas de la alianza que quiere mantener a 300.000 soldados en alta disponibilidad respaldados por un importante poder aéreo y naval. Y además de revisar los planes actualizados para la defensa de la OTAN, Jens Stoltenberg, señaló que los ministros darán pasos para garantizar que la base industrial aliada pueda satisfacer una mayor demanda. Y además, los titulares de defensa de los países de la alianza atlántica van a revisar un nuevo plan de acción de producción de defensa. Eso significa dinerito para las empresas, que hacen armas, obviamente. Que los líderes de los países aliados acordarán en la cumbre de la OTAN que, como les decía, se va a realizar en los próximos 11 y 12 de julio en la ciudad de Vilna.